¡Muy buenas, melucines! Hoy continuamos con Detroit Become Human. Vamos a ver qué huevadas podemos hacer en el día de hoy. Boludo, ¿por qué siempre tengo que ir yo a hablar con ella? ¿Por qué no puede venir ella a hablar conmigo? Tengo cosas importantes que hacer. ¡Arre! Hola, Connor. ¡Callate! ¡Me niego a remar! Nadaremos, nadaremos. Me encanta este lugar. Le voy a prender fuego. Pareces... Perdido, Connor. Disculpa, ¿me hablaste? Si no avanzas pronto en la investigación, es posible que tenga que reemplazarte. Si no avanzas, te voy a reemplazar. ¡Oh, volvió la monedita! Deja de molestar con esa moneda. Es el hijo molesto, boludo. Carajo, ¿qué está pasando? Hubo una fiesta y nadie me avisó. Ah, cierto, que con Marcos hicimos quilombo. Ah, teniente, él es el agente especial Perkins del FBI. ¿Qué fue eso? Ah, me tiré un pedo, perdón. Es un idiota de mierda. Sí. ¡Oh, Gatorade! ¡Uy, mira, una cámara oculta! Esto va directo a YouTube. ¿No entraron a la fuerza? No se nota una entrada forzosa. Hay cámaras en el corredor. El personal habría visto lo que pasaba. ¿Por qué los dejaron entrar? Tal vez no revisaron las cámaras. ¿Tendremos un polizón? ¿Connor? ¿Eh? ¿Te acuerdas de mí? Eh, no. Yo estuve en la terraza. El caso del androide que tomó por rehén a una niña. Ah, cierto, que lo salvé para molestar a Daniel, sí. Gracias. De nada, bro. Interrogar. ¡28 new paladas! ¿Cuál es tu función? Soy operador de transmisión. Ah, es como que, tipo, todos responden lo mismo. Ejecuta un diagnóstico. Uy, señor, se le metió una basurita extrema. Uno de ustedes vio el ataque en las cámaras de vigilancia y no dijo nada. Lo que significa que tenemos un divergente aquí. ¡No, jodeme! Amenazar. Te vamos a apagar inmediatamente. Tranchistaremos tu memoria y te desmontaremos pieza por pieza. ¿Connor está sacado? ¡Quedarás destruido! ¿Me oyes? ¡Destruido! ¿Por qué destruirlos a todos si solo uno es divergente? Si no te entregas, dos androides inocentes serán destruidos por causa tuya. Por favor, no te entregues. Oh, boludo, la música está mega tensa. ¿Torturar? ¿Qué? ¡Soy un monstruo! ¿Tú eres el divergente? ¡Ah, sí era, sí era! ¡Ah, se vengó! ¡Ahora son mi tipo y me he puñalado! ¡Ah, qué hago! ¡Hank! ¡No sé qué hacer! ¡Ah! ¿Voy a perder a Connor? ¡Posta, boludo! ¡Ay, mirá la silla! ¡Nya! ¿Y ahora qué? Ah, debía sacarme el cuchillo. ¡Lol! ¡Connor el gusanito! ¡Connor el gusanito! ¡Wow! Eso estuvo cerca, boludo. ¡Es un divergente! ¡Detengo! ¡Oh, por Dios! Salvar a Hank. Atacar. Tomar el arma. No sé, tomar el arma. ¡Ah, no elegí nada! ¡Rayos! ¡Connor! ¡Connor! ¿Estás bien? Sí, de 10. Che, ¿y si vamos a tomar un café? Y ahora creo que sigue con cara. ¡Ábranme! Revisa el patio. Ok, voy a revisarlo. ¡Ah! ¡Una persona! No, soy muy tímida. ¿Vos decís que le hable? ¡Jiji! ¡Jiji! Hola. Estoy buscando a Rose. ¿Está aquí? ¿Para qué la necesita? ¿Qué te importa? Soy Rose. No sé por qué me da que vas a ser como Slatko. No puedo ser Slatka. ¿Ayudarles? ¡Mirá, magia! Es mejor que hablemos dentro. ¡Mi magia la convenció! Esta niña tiene fiebre. Es que es un dolor de cabeza. Hasta para ella misma. Arriba tenemos una habitación libre. Puedes acostarla y yo le llevaré algo de comer. ¡No! ¡Nadie va a alimentar a esa nena! ¡Queda prohibido! ¿Podemos sacar algo? ¿No? Ok. ¡Se dio la jeta con el poste! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Qué nena vaga! ¡Nada! Todo yo. Todo yo. Estoy bien, cara. No nos detengamos por mí. Tenemos que cruzar la frontera. Ah, si yo no me iba a detener por vos. Mi plan era abandonarte acá. ¿Por qué nos odian los humanos? Confirmadísimo. Es androide. No sé qué comida te gusta, pero te dicen los mundialmente famosos. ¡Espagueti! ¡Oh, no lo puedo creer! Si aparece todo y me los tira, me desmayo. Te la traeré lavada y seca. ¡No! Yo quiero humedad. Sugerir comer. Dar besos de buenas noches. Irse. ¡Pup! Quiero ese espagueti. Déjenme llegar al espagueti. Heladera. ¿Te podés correr? ¡No! ¡No! Ah, bueno. ¿Está? ¿Ya entendí? ¿Está bien? Todo esto es un complot premeditado. Mirá, te cierro las cortinas. Solo va a haber oscuridad. Hay un arbolito. ¿Habrá algún regalo que robar? Quiero ser el Grinch. Aún no sé tu nombre. Soy K. Este es mi hijo, Adam. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ajá, sí. ¿Tenés más espagueti? ¡Prioridades, Rose! ¡Prioridades! ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? ¡La secuestré! Entiendo. Oímos que ayuda a los androides a cruzar la frontera. Podré ayudarlos. El único modo es cruzar el río. Y en invierno está prácticamente helado. ¿Ah, sí? ¡Alice! ¿Querés ir a nadar? Insistir. Quiero romperle bien la bola. ¿Qué te tienes? Este es un sentimiento extraño. Tipo, no me interesa, pero a la vez quiero chumear. Hablábamos sobre lo que haríamos tras cruzar la frontera. La amaba. ¿Tenés menos emoción para hablar? Oh, señor, nena, que no vi que la estamos pasando bien. Eso, atormenta al viudo. ¿Estás bien, caca? Perdón, sigo pensando en el espagueti. Oh, ya se tiene que haber enfriado. Iremos a prisión, ma. Oh, boludo, pobre Rose. Ella también tiene su alis. Solo porque tú quieres ayudar a esas cosas. ¡Ya basta, Adam! ¡Es suficiente! No le hagan caso. A veces simplemente explota. Pero es un buen chico. Sí, se nota. Este es el silencio más incómodo de la historia. Si te lo digo, ya no me querrás nunca más. Pero jamás te quise. Qué trocaso, ¿no? La policía. No, llegó la cana. Ven que estamos aquí. Tenemos que abrirles. Callate, estúpido. Te está escuchando. Pánico. Pánico. Ocultar evidencia. Ah, ¿para qué? No. Amenazar. Sí, ¿quién es? Buenas noches, señora. ¿Algún visitante inesperado? Sí, usted. ¿Hay alguien más en la casa? Sí, la nena que secuestré. ¿Tiene androides en casa? Eh, sí. ¿Y ese plasma azul? No, no, no es mío. Se lo guardo a un amigo. No tengo idea de qué hace eso ahí. ¡Mierda! ¡No te muevas! ¡No, Luther! ¡No, heladera murió! ¡Qué sad! Tendrán que terminar el viaje sin mí. Bueno. ¡Luther! No, pero pará, no te apoyes ahí. Te va a manchar. Le acaban de disparar. Eh, puedo explicarlo. Todos salístese. Ah, bueno. Se lo tomó muy bien. Nuestro mensaje está en todas las noticias. Los humanos ya saben. Tomaron el mensaje de Marcos como una amenaza. Es que eso fue. Yo no quiero una revolución bañada de sangre. Entonces vive como esclavo. Porque si no quieres luchar por tu libertad, tal vez no la mereces. ¡Uy, qué picantes! ¡Estamos todos! Hay cinco tiendas de Cyberlife en todo Detroit. En todas nos venten como mercancía. Las atacaremos y liberaremos a los nuestros. ¿Atacar tiendas? Nunca lo hemos hecho. ¡Ay, qué novatos! Tengo frío, quiero volver. He esperado mucho tiempo esto. ¿Qué? ¿Abrir una reja? Entrar a la tienda. Ok. ¡Descubrí una cámara! Ok, entonces, tipo, solo debo seguir el hilito rojo. Y ya está. ¡Y esto está convenientemente abierto! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos y vendo enciclopedias. ¿Saben qué ver? En serio, ¿de dónde saco la habilidad para hacer esto? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Pánico escénico! Hola. ¡Nya! Hay tráfico en la calle. Hay que bloquearlo. Ok, North, ponete en medio. ¡Marcos! ¡Marcos, ven a ver! ¡Ay, qué raro! Sentí como si alguien me hablara. Y... 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 Busquemos un camión para investir la entrada. ¿Un camión? Y no, un triciclo, Tara. Y convenientemente, hay un camión justo acá. Boludo, mira un Ralph. ¡Qué genial! O mejor dicho, que es un colecto. ¿Qué esperamos? Está muy aburrida, North. Me pregunto, ¿qué harías sin mí? Ser feliz, North, ¡eso haría! Yo soy Marcus, y esto es... Jackass. ¡Sí! Vamos, muchacho, a laburar. Despierta en zen. ¡Oh, mirá! Otra hermana perdida. Esta puede ser o este. ¡Ew! Denme bola. ¡Estamos contigo! Te seguiré, Marcus. Estoy contigo, Marcus. Estamos contigo. ¡Genial! ¡Tengo un ejército! ¡Marcus, ¿qué estás haciendo? ¡Ajá! Tengo un ejército y vos no. ¡Ja, ja! Tenían cinco años. Pacifista o violento. ¡Mmm! ¡Romper, dale! ¡Eh! ¡Me pudiste pegar en el pie! ¡Uy, no! ¡Se me resbaló! ¡Marcus! La violencia es el único idioma que los humanos entienden. ¡Los voy a amenazar con un termo! ¡Ah, es un termo explosivo! ¡Qué bien! ¡Violento 100%. ¿Qué pasa si hago algo pacífico? ¡3% pacifista! ¡Dios, boludo! Comprendo que sea épico, pero no me dejen sorda. Che, yo creo que el turismo se va a dar muy bien este año. ¡Disparen! ¡Uy, qué pasó! ¡Ah, un tiroteo! ¡Ah, yo mejor me voy! ¡Y no me deja! Mataron a los nuestros, Marcos. ¡Queremos justicia, Marcos! ¡Uy, Dios, cómo llora! Mira, no los voy a matar. Así todo Jericó se enoja conmigo. Nadie va a quedar satisfecho. Boludo, está re la guiada la cinemática. ¿Por qué? Creo que mi PC no soporta tanto caos. Boludo, ¿qué hacemos acá? ¿Está todo bien, teniente? Chris estaba patrullando anoche. Lo atacaron varios divergentes. Dijo que lo salvó Marcos en persona. Sí, pero nomás para hacer enojar a Jericó. Che, como que nos clavaron el visto. ¡Oh, señor, es el menú! ¡Es menú! ¡Oh, siento alegría y miedo al mismo tiempo! Parece una de esas publicidades de perfume. ¡Qué linda chica! ¿Quién? ¿Kamsky? ¿No es Amanda? ¡Oh, guay! Yo pensé que era un producto de la imaginación de Connor. Estás a punto de conocer a tu creador. ¿Qué se siente? Eh, no me importa un camino, en verdad. Ok, este es el silencio más incómodo del mundo. El haya los verá ahora. Gracias, menú. ¡Oh, no! ¡Se me estruaron en la pileta! Un momento, por favor. ¡Hola, señor! ¿Hack, me dejas nadar? ¡Traigo flotis! Los divergentes... ...son fascinantes, ¿no es así? Sí, divino. ¿Puedo nadar? El deseo de ser libre es una enfermedad contagiosa. No estoy aquí para filosofar. ¿Filosofar? ¿Y qué me dices tú, Connor? ¡Estoy filosofiando! Agresivo. ¿Chloe? No se llama, Chloe. ¡Se llama menú! Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. Oh, perdónale la vida. Si crees que la tiene. Pero entonces te irá sin ninguna respuesta de mi parte. Ok, creo que eso es todo. Son como el angelito y el diablito de Kronk. A ver, por un lado, amo disparar. En general, no me interesa en la investigación. Pero por otro, es el menú. Y si mato el menú y me hackea, tipo, se puede enojar el menú. Mira, tómatela. O sea, si la mato me quedo sin menú. ¿Qué carajo hago entonces? La última oportunidad de Cyberlife para salvar a la humanidad... ...es un divergente. ¡No! ¡Soy detergente! Hay que irnos de aquí. Connor, no te juntes con esta chusma. Por cierto, siempre dejo una salida de emergencia en mis programas. Ah, bien, te felicito. Pudiste obtener información y no hiciste nada. No, igual está re bien mi decisión. Y por lo último que quiero colaborar con este caso. Bueno, me alucines. Hasta acá el video de hoy. Estoy muy conforme con las elecciones que tomé. Si quieren ver más de Detroit, pueden dejar un like, suscribirse, activar la campanita y compartirlo. Muchas gracias por ver el video. Y sin nada más que decir, ¡los quiero un montón! ¡Hasta la próxima, melusines! ¡Bye!